Y a Némara Meltor de la entrevista, Perke, Silvia Acosta, directora de informativos de esta casa, de 7 Televalencia, está AMLA, advocada Amparo Barrarchina, buenas noches, Silvia. Buenas noches, Carles Navarro, ¿qué tal? Así es, hoy vamos a hablar de un tema que interesa y mucho a los valencianos, hablamos de cláusula abusiva, ahora falta de transparencia, miles de valencianos afectados por los llamados gastos de hipoteca. Hipoteca. Resolvemos todas las dudas, lo hacemos con la abogada Amparo Barrarchina, ¿qué tal? Buenas noches, Amparo. Buenas noches, Silvia. Gastos de hipoteca, ¿de qué hablamos exactamente? ¿De qué gastos, Amparo? Bueno, es que nos referimos a los gastos de formalización de hipoteca. La hipoteca tiene unos gastos que son bastante elevados y es la notaría que toma como base todo el conjunto de la garantía hipotecaria, la base de cálculo, la gestoría, que tramita todo, es inexorable, o sea, es imperativo. El registro, porque la hipoteca se tiene que inscribir en el registro para poder tener carácter ejecutivo y el impuesto de actos jurídicos documentados, que es el impuesto, el uno y medio, por ejemplo, es en Valencia, que graba también la base imponible, es la totalidad de la hipoteca y graba la escritura. Entonces, nos obligaban los bancos, las entidades financieras, a que estos gastos corrieran a cargo del consumidor, de los que comprábamos la vivienda. Sí, siempre se han trasladado en bloque al consumidor todos los gastos en una de las cláusulas. Todos los gastos derivados de esta escritura se eran a cargo del versatario y se trasladaban sin ningún tipo de negociación y sin ninguna transparencia. Los presentes, los futuros, con lo cual incluía todo, la primera copia, la gestoría, la inscripción, el impuesto, que es lo más elevado. Hablamos de unas cantidades importantes. Y vamos con la novedad. ¿Por qué ahora podemos...? Sí, bueno, esto empezó el 23 de diciembre de 2015, dictó la sentencia del Tribunal Supremo, que declaró, al igual que en el año 2009, declaró abusivo y falta de transparencia la cláusula suelo, pues en diciembre de 2015 declaró abusiva esta cláusula. Porque no se negocia, no se negocia con el prestatario que está pidiendo un préstamo, que el banco lo quiere garantizar con hipoteca, sino que en bloque dice, y además tú lo pagas todo, sin individualizar qué tipo de gastos corresponde pagar una parte u otra. Entonces esto es abusivo y es falta de transparencia, con lo cual eso se declara abusivo. Y se anula, y se recuperan las cantidades. Lo que ocurre es que desde el año 2015 hasta ahora, los juzgados de... primero vas a primera instancia, luego la audiencia provincial ya es jurisprudencia, primera instancia no, y tenían que haber seguido los criterios del Tribunal Supremo. Pero ha habido una creación de unos juzgados especiales, que por ejemplo en Valencia es el 25 bis, en Madrid es el 100 bis, en Granada... Bueno, especializados solamente de apoyo para estos temas. Para desatascarlas en miles de demandas que están llegando en este tema. Y además a todo esto hay que añadirle a Amparo la novedad que conocíamos recientemente, y es que la Audiencia Provincial de Valencia ha dado luz verde a reclamar y recuperar estos gastos de hipoteca. Es decir, que todavía ahora lo tenemos más fácil. ¿Qué cambia ahora con esto? Sí, la sentencia que es de 6 de noviembre de 2017, de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, ya se ha manifestado en el sentido de recuperar gestoría, notaría, registro y el impuesto de actos jurídicos documentados. Porque estos juzgados que te decía que se han creado, tenían disparidad de criterios y no se unificaban. Entonces ahora la Audiencia Provincial ya ha creado un criterio que se consolida, porque hay que seguir el criterio de la Audiencia, y por supuesto que era el del Supremo. Claro, por lo tanto, esto es importantísimo, porque cambia muchísimo. Sí, es el importe mayor que se reclama. Entonces aquí reclama el consumidor, le tienen que dar, obviamente, todos los gastos y con condena en costas. Novedades judiciales que nos aclara Amparo Barrachina. ¿Qué documentación necesito? Porque aquí es un poco la duda que tienen muchos consumidores, ¿no? ¿Cómo encontrar esta documentación para saber si yo en su día tuve esta cláusula abusiva llamada gastos de hipoteca? Sí, pues bueno, esta cláusula abusiva estaba en todas, hasta hace un año estaba en todas, yo creo que sigue existiendo. Entonces, generalmente, el banco busca una gestoría que pide una provisión y figura el importe de los honorarios del registro, los honorarios del notario, la gestoría y el impuesto, que es el modelo 600. Si no se tiene, no está en poder del cliente, se pueden pedir, es difícil si la hipoteca es de hace 20 años, pero desde el año 2008 hasta ahora se pueden pedir a la notaría o a la gestoría, o mucha gente, muchos clientes sí que los tienen. Es decir, que en el caso de no tener esa documentación no debemos de seguir sin reclamar, porque podemos hacerlo, importante este dato que nos da Amparo. ¿Tenemos que dirigirnos directamente al banco, Amparo? Nosotros hacemos una reclamación previa al banco, es conveniente. Los bancos no suelen devolver nada, o sea, en principio no hay que acudir a la vía judicial, pero es bueno hacer una reclamación previa, o te contestan que no, o no contestan y al plazo de un mes presentamos la demanda. Acudir a manos de profesionales y además a gabinetes de abogados, a despachos de abogados, que estáis trabajando diariamente con estos casos es fundamental. Es muy importante. Hay que ir a un especialista, igual que vas a un médico y tienes el médico especialista en la rodilla, o en el menisco, en temas de derecho, pues hay abogados de derecho penal, abogados de divorcios, y estos productos pues tienen sus... Son fáciles ganarlos, pero... Pero hay que saber cómo enfocarlo. Por ejemplo, la ley, el impuesto de actos jurídicos documentados, se contradice con el reglamento, y hay que saber pedirlo, cómo se pide y con qué retroactividad, con qué tipo de intereses, claro, para... Gastos de hipoteca que, como nos decía Amparo, pueden tener muchísimos afectados ahora mismo en la ciudad de Valencia y que no están reclamando, es fácil hacerlo, se están ganando, estáis ganando este tipo de sentencias. Sí, se están ganando, se están ganando, pero claro, si los juzgados estos especializados tenías que ir a apelación porque algún gasto de los que se pedían no te los daba, con la sentencia que se evitó la semana pasada, pues queda claro que tienen que estimar por la totalidad de los gastos, simplemente. Gastos de hipoteca, cláusulas abusivas, y ahora nos decía que con ese nuevo término, no, falta de transparencia, porque sigue siendo una falta de transparencia de cara al consumidor. Sí, efectivamente, esto viene ya de una directiva del año 93 de Europa y se ha ido, se transpuso en España con la Ley de Condiciones Generales de Contratación, pero realmente se descubrió en el 2009 con las cláusulas suelo, luego, ahora ha venido con los gastos de hipoteca y va a ser aplicable a muchísimas otras, porque también el interés de demora se declara abusivo, ahora se ha declarado también que hay falta de transparencia en las hipotecas multidivisa, y sí, es un nuevo término y un nuevo concepto que está provocando muchísimos litigios, realmente porque existe esa abusividad. Esto ha cambiado, Ámparo, esto era impensable que hace unos años los tribunales reconocieran estas cláusulas contra las entidades financieras, por fin. Sí, por fin. Bien, no, no, el cliente, o sea, el consumidor, ese le protege, se le protege mucho, el derecho de consumo está por encima de todo ahora. ¿Qué consejo le daría Ámparo Barrachín ahora mismo a esa persona que está escuchándonos, que ha oído esto de gastos de hipoteca, que no acaba de dar el paso, cómo le convencería, porque es nuestro dinero, ahora podemos recuperarlo? Bueno, el consejo es, desde luego, reclamar, es una reclamación previa al banco, no tiene nada que perder, no se pierde, y es recuperar el dinero que pagaste, que no te correspondía pagarlo en su totalidad. En la mayoría de despachos, también en el caso de Ámparo Barrachín, solo cobran en el caso de que se gane el juicio, es decir, solo cobráis si el cliente cobra. Sí, con el resultado al vencimiento, cuando se estima la demanda, y el cliente ha recuperado el dinero, claro. Bueno, pues importante estos consejos, importante esta novedad jurídica, la audiencia provincial da luz verde ya a reclamar y recuperar los gastos de hipoteca, ya se había hecho, pero esto da todavía mucha más fuerza a todas las demandas que se están presentando. Sí, incluso la audiencia de Madrid, la audiencia provincial ya se ha pronunciado en el mes de marzo, la de Badajoz también lo da todo. Ámparo Barrachín, gracias por haber estado con nosotros esta noche, importantes los consejos de manos de profesionales, buenas noches. Carles Navarro, importante aconsejar a los consumidores en estas clásulas abusivas que hay tantos afectados. Hemos tomado buena nota, muchísimas gracias. Buenas noches, buena noche.